Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, sí, mi mulata, con ese sweet me arrebatan Ella no es trigueña, ella no es morena, rubia no es ni es blanca Tremenda mulata, deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, sí, mi mulata, con ese sweet me arrebatan Mulata sabrosa Cuando yo la miro, yo me vuelvo loco Después de un suspiro, y en el alboroto Peligrosamente se me acerca y logra todo Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, sí, mi mulata, con ese sweet me arrebatan Mulata de piel caliente, de grandes ojos ardientes Mulata, tu caminao, me tiene tan impaciente Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, sí, mi mulata, con ese sweet me arrebatan Cuero, na' más Cuero, na' más Uy Come Come Ay, sí, sí, mi mulata, con ese sweet me arrebatan Con el sweet me arrebatan, esa linda mulata Ay, sí, sí, mi mulata, con ese sweet me arrebatan Arrebata, mi mulata, arrebata, sandunguera Mi mulata colombiana, mulata dominicana Mulata latinoamericana, en especial puertorriqueña Mi mulata, mi mulata, sandunguera Oye, mi mulata, tu piel me arrebata Mi mulata, que te canela, 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 me desespera Mi mulata Mi mulata Ven, báilalo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así se me va el equipaje Dale que no tuvimos de viaje Báilame, morena, necesito salvaje Vete, licoraje Vino si me raje Hasta abajo, dale Que nos vamos pa' la isla, hermana Santiago con los tigueras y la dominicana Pasando domingo es que te gogana Pasando palmen con sacana Como amabona y después Si tú quieres lo vamos a seguir De grupo con la que nos dedica a repartir El rol y un fin, morena Hasta el fútbol Que vinimos a Maricial y nos va a dormir 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 Vinimos a Maricial Báilalo Ay, ven, báilalo Vinimos a Maricial y nos va a dormir Vinimos a Maricial y nos va a dormir Y nos va a dormir Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando lo mismo Es que me huyó Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Vamos a darle morena, le volcarlo en la arena Acabo que el amor va a volar una llena Me tienes un timón a loco y sin idea Hasta que salga el sol, dale vos sin pena Vamos a darle morena, le volcarlo en la arena Acabo que el amor va a volar una llena Me tienes un timón a loco y sin idea Hasta que salga el sol, dale vos sin pena A ver, báilalo, ven contigo yo me sumo Báilalo, dos, tis, tis, bruto Báilalo, salto, dos, viva, nos vamos Y tú se loco, vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, baila como esta, va, va Báilalo, ra, ra, ra Y gózalo, baila como esta, va, va Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo Por ir a pasar por un ritmo Es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.